Música Hoy ofrecemos el Gran Premio Internacional Sol de Mayo doble recorrido de un metro cincuenta que fue diseñado por Iván Tagle y en el que se impuso Damián Anzic montando a Santa Rosa Chabacón Música Música Hace 17 años tuvimos un sueño Muchos nos decían que no y se nos cerraron tantas puertas pero insistimos y este sueño intangible lo fuimos trabajando para materializarlo y hacerlo realidad Gracias a nuestros pasajeros por acompañarnos Ustedes son el motor que nos impulsa para seguir adelante Nos encanta lo que hacemos y queremos que se note 17 años creciendo juntos Música 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 Y ahora amigo de Hipismo al Mundo con uno de los referentes del hipismo argentino Justo Albarracín que me acaba de contar que ganó tres o cuatro grandes premios Sol de Mayo Tantos no, pero que me acuerdo es el del anteaño con la Valery ese lo tengo fresquito después tengo una mezcla entre el Sol de Mayo y el República y el aniversario que no me acuerdo pero sí, el del anteaño sí me lo acuerdo ese porque fue en el 22 22 un gran premio que se disputa desde el año 1990 la verdad que es un clásico de la equitación argentina ¿Cómo viste el recorrido justo? No, lo estaba caminando voy por la 10 está bien, está bien esto es doble vuelta así que la segunda pasada es la que vale acá hay que hacer un buen resultado para poder entrar a la segunda y bueno la pista está bastante bien aparentemente es un día desagradable pero la pista se la ve firme y bueno y el resto lo veremos nosotros sobre la marcha Y ahora amigos de Pismo al Mundo con Luis Mañasco otro de los participantes del gran premio internacional Sol de Mayo que lo ganaste una vez y otra vez segundo Lucho Sí, la verdad bueno, contento de poder seguir saltando hoy no es el día buenísimo para saltar pero es el día que nos toca Exactamente bueno ¿Cómo te pareció la primera pasada? A mí me parece que no venimos saltando pruebas de 1.50 entonces me parece que es un poco excesivo para el nivel que hay actualmente de los caballos que hay Desde el principio de año no hubo una prueba de 1.50 todavía ¿no? Esta es la primera prueba de 1.50 que voy a saltar yo por ejemplo Claro y eso es un problema para varios varios jinetes No, claro porque si vos venís saltando y te arman un buen recorrido está bien pero cuando vos venís saltando 1.40 y de repente te plantan esto se te complica por ahí es buenísimo y hay un montón de ceros y todo no lo creo pero ojalá que le vaya bien a todos Bueno Lucho ¿Cómo andan los caballos? ¿Las yeguas? La yegua es una yegua puede pasar cualquier cosa o ir muy bien o o no pero yo le tengo me da mucha confianza vamos a hacer todo lo que se pueda para tratar de hacer doble cero Caballos Deportivo Luis Tamborini marca de campeones Horse Brand Company marca internacional de monturas premium Ara Solaguayde la excelencia en la cría del silla argentino Alberto Esparis presenta sus caminadores para 4, 6, 8, 10 y 12 caballos techos boxes y mangas para inseminación ¿Qué van a ver los jinetes en este primer recorrido? Bueno tenemos un recorrido creo que está armónico comienza un poco más suave y termina con el corral triple y el obstáculo 13 altura máxima así que creo que va a ser un lindo recorrido para ver esperamos tener entre 2 y 4 ceros así que creo que va a ser un lindo espectáculo 12 van al segundo recorrido ¿Y qué van a ver en el segundo más abierto? Siempre el segundo es más abierto por supuesto también es a unos 50 y espero que tengamos una linda pelea para una definición acorde a este muy lindo campeonato Emilio ahora Armador y que vive en Mar del Plata bueno ¿Qué qué podés decir del recorrido de ambos recorridos y del concurso Sol de Mayo? Me parece muy linda la organización estamos en uno de los clubes más importantes de Sudamérica para mí es un orgullo estar al lado de Iván es una excelente persona y un excelente diseñador y bueno aprendiendo permanentemente de la gente que realmente uno puede pararse al lado y sumar algo positivo creo que la pista está en muy lindas condiciones los diseños están muy correctos y vamos a tener un muy lindo espectáculo Bueno Matías ¿Cómo viste la pista? Bueno a priori cuando empezás a recorrer no parece tan grande pero sobre el final me parece que entre el corral triple y la última las dificultades aparecen y además Iván Tagli siempre suele armar donde las faltas se pueden ocurrir en cualquier lugar hay que ver el tiempo pero yo creo que es un recorrido que va a haber muy pocos ceros y además tiene eso Iván Tagli es difícil que arme para que un tapado aparezca en el podio yo creo que los que son candidatos a priori con la lapicera son los únicos que pueden hacer serio y ganar este gran premio bueno ¿cómo te fue en el sol de mayo? con la Cocu fue mi primer gran premio en el 2006 después sé que lo gané con el Canavaro el año en la Olimpiada y después no sé si lo repetí con él o lo gané de vuelta con la Tinkerbell no sé o tal vez lo gané dos veces es lo que no me acuerdo tengo que buscar en la lista si lo gané dos o tres veces no me acuerdo bueno un clásico de la equitación argentina desde 1990 y la verdad que convoca mucha gente mucho público y muchos participantes ¿no? sí así debe ser y hoy hablábamos en el almuerzo que tiene que ser un concurso mínimo una semana porque conglomera gente y viene gente del interior y está la elite entonces es un concurso para vestirse bien para saltar bien para estar dispuesto es uno de los mejores si no el mejor del primer semestre vale la pena venir a verlo y por supuesto que saltarlo sí ahí hablé con Lucho Mañasco y me decía que es una prácticamente la primera prueba importante de 1.50 ¿no? en el mes de mayo claro seguro la más importante muchas veces era el desembarco para después ir a Europa ¿no? cuando hacíamos una gira para lo que fuere para algún evento este era el que te impulsaba o te denostaba pero era un concurso es un concurso importante y me parece que no ha perdido ningún condimento de aquellos bueno y para terminar contame es raro verte sin un caballo de punta ¿no? sí no sé si es raro me ha pasado la vida pero bueno de repente aparece uno que te enamora y le das y llega qué sé yo hoy está un poco más difícil la quitación me parece que hay que construirlos y eso demora más tiempo sobre todo si uno no previó todo esto y pensó que toda la vida le iban a llover y a veces no sucede hay que saber esperar porque a veces también por apresurarte podés bajar varios escalones hay que esperar invictus cría y entrenamiento de caballos de salto y no sucede y no sucede y no sucede Aficio de Hipismo al Mundo, Establecimiento HT de Santiago del Estero. Casa Walton, artesanía en botas. Desde 1948 venimos acompañando el crecimiento de las empresas más prestigiosas del país. Y así como ellos evolucionaron, nosotros también. Somos el resultado del esfuerzo y la superación permanente. Somos la empresa que eligen las empresas. Y más de 70 años de experiencia en el rubro nos hace estar orgullosos de seguir siendo Grupo Atlas. Grupo Posadas. 30 años desarrollando infraestructura industrial. La ciudad de Santiago del Estero. La ciudad de Santiago del Estero. La ciudad de Fargo Digital. ¿Qué tal amigos de Hipismo al Mundo? ¿Cómo están ustedes? Las imágenes previas al Gran Premio Internacional Sol de Mayo, doble recorrido de 1,50m. Nos va a acompañar hoy en los comentarios Joaquín Alviso, jinete mundialista, medalla de plata en los Juegos Ode Sur y que tiene una familia de jinetes. En la pista vemos a Camilo montado por Lucreza Cesarón. ¿Y qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Hola Bambi, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, disfrutando este Gran Premio que como sucede generalmente en mayo, nos corrió un poco la lluvia, ¿no? Sí, la verdad que estaba un poco... se vino el golpe, la verdad que el tema del clima y se sintió el frío. La verdad que el domingo, antes del Gran Premio, cuando estábamos recorriendo, que con esa llovina, la verdad que se hacía duro el frío. Pero bueno, hay que acostumbrarse para... porque ya arrancamos, entramos a la etapa del frío, así que bueno, nada. Vamos a tener por tres o cuatro meses más este clima. Sí, la verdad que son los inicios del invierno, que se adelantó un poco, ¿no? Y acá Lucreza Cesarón y con Camilo, que marca el camino finalizando este primer recorrido sin faltas. Sí, bueno, ya teniendo lo que no... el nivel de Lucreza con este caballo, sabemos que el caballo ya está en la altura. Ella lo tiene ya puesto en un nivel muy bueno. Y bueno, nada, el caballo ya... con la calidad que tiene y habiendo agarrado oficio y demás, la verdad que, bueno, nada. Siempre es muy contundente y es una fija en cualquier Gran Premio. Claro, y es un binomio competitivo, muy competitivo. Y ahora en la pista del jinete de Brasil, Víctor Lantas Medeiros de Carvalho montando a Poker Z, el caballo que era del Capitán Schurlein. Sí, sí, la verdad que fue un poco sorpresivo, porque, bueno, venía de saltar con Gustavo en el Village, casualmente, y demás. Y bueno, no sé muy bien cómo fue, pero el chico se montó y la verdad que el primer día fue una buena prueba. Y el Gran Premio realmente tuvo un desempeño bastante destacable y que, bueno, nada, generó atención. Y, bueno, nada, tienen esa garra los brasileros que realmente se suben e intentan siempre ser competitivos. Sí, y la verdad que lo había montado hacía poco y es el segundo cero del Gran Premio, ¿no? Y ahora Tomás Galilea con vértigo, que estuve hablando antes de la prueba, y la verdad que estuvo instalado junto con su profesor, Stanislao Gremona, mucho tiempo en Europa, ¿no? Sí, bueno, ellos fueron con algún otro objetivo a Europa, se instalaron allá, lograron obtener el nivel y creo que se pusieron muy bien en el calendario en Europa. Y, bueno, nada, eso genera otra audición y demás. Bueno, después por temas personales tuvieron que volver, lógicamente. Pero la verdad que se hizo una estadía de prácticamente casi dos años y Tommy con su caballo de punta, que es este, no solamente que tomaron muchísima experiencia y se derrozaron en el mejor nivel, sino que también fue parte del equipo para los Panamericanos de Chile. Bueno, después le tocó quedar de reserva, pero realmente eso te va generando un roce y una puesta a punto que, bueno, que es muy destacable y que quedó acá a la vista, ¿no? La verdad que llegó a fin de año, pasaron el verano y, bueno, ya los resultados están ahí. Sí, y el, yo creo que, bueno, creo, el nivel de Europa te va subiendo, ¿no? Sí, no, sin duda. El nivel de Europa, tanto en el ritmo de galope, en el armado, en las exigencias, en la cantidad de competidores, o sea, es muy grande la diferencia. Y una vez que vos ya te instalas ahí, te pones y demás, es algo, o sea, al principio tenés que hacer un esfuerzo para poder estar dentro. Y realmente después, cuando ya sos parte, todo fluye y sos uno más de la lista y de los concursos y de la dinámica de todos los concursos que uno tiene. Allá en Europa es muy exigente el calendario, entonces eso también permite que uno se ponga con una fineza en la monta, en galope, en la precisión. No te impresionan tanto los palos grandes, o sea, ya es como que estás más allornado. No sé, todo eso hace una diferencia. Claro. Y mientras vemos a Damián Anzic, que fue a la postre el ganador de esta edición 2024 del Gran Premio Internacional Sol de Mayo, que había salido segundo el año pasado detrás de Leandro Bocchini con Abril y con Tom. Sí, bueno, un poco repitiendo lo que decía de Tommy, Damián viene con dos años con este caballo realmente a un nivel y con una contundencia importantísima. Hoy es el mejor binomio de Argentina. Y tuvo la suerte también, el año pasado, poder emprender para Europa. Eso lo puso a él en un nivel muy bueno, pero de todos modos ya estando en Argentina antes, logró salir campeón nacional. Después volvió a Europa, volvió a ser campeón nacional. Y bueno, el año pasado quedó segundo. Este año no iba a estar muy lejos realmente, creo que era una fija. Así que bueno, nada, obviamente que al ser mi amigo me pone muy contento. Pero bueno, viene con el nivel que estábamos hablando también de Galilea. Están en un nivel y en un roce que hace que estén un pasito más adelante que el resto. Joaquín, acá con Don Aurelio, fuiste el quinto cero del primer recorrido. Un caballo que ya lo conocés. Este caballo lo criaste vos, ¿no? Sí, este lo criamos con Alejandra, con mi mujer. Acaba de cumplir 11 años ahora en marzo, así que nada más que arrancamos juntos. Hoy es el único que tengo para que me acompañe esta exigencia. Me propuse hacer un plan de puesta a punto y de estar en los concursos. Y la verdad que vengo logrando lo que me propuse, que era estar sobre el nivel. Y la verdad que el caballo se viene comportando súper bien. En la asimilación de todo, vengo teniendo los resultados. La verdad que es el Tete de Gran Premio y en el Tete de Gran Premio estuve en el podio. Así que nada, bien. Y bueno, ya es un caballo que también tiene su experiencia, nos conocemos. Pero siempre tenemos un poquito como para ir puliendo y mejorando para poder tener más resultados todavía. Nos alegramos mucho, la verdad, Joaquín. Y ahora Facundo Palina con alta cáspita, que había finalizado el primer recorrido con cuatro faltas. Y la verdad que un chico que está saltando hace poco los grandes premios, ¿no? Sí, Facu, la verdad que bueno, ya creo que hace quizás un poquito menos de un año ya se impuso en las pruebas más grandes cuando empezó a aspirar hasta el año 25, donde tuvo una buena actuación, tuvo una muy buena actuación que era selectiva, que fue en el concurso de jóvenes promesas de Rosario. Pero la verdad que Facu bien, de verdad se lo ve súper bien, con una lleva que se vienen haciendo un poco juntos. La lleva saltó a los Juegos del Sur para Uruguay en el 2022, así que bueno, ya tiene una experiencia de la dificultad de grande. Y bueno, Facu acompañando, pero es un chico que monta bien, que está muy bien enfocado en lo que quiere. Así que yo creo que van a estar en los podios y van a estar siempre en la conversación en todos los grandes premios. La verdad que nos alegramos mucho, ocupó la octava colocación en el Gran Premio. Y ahora Damián Ansic con Santa Rosa Chabacón, que fue el ganador y doble cero en este Gran Premio. Sí, bueno, entró, si no me equivoco, entró de los primeros, marcó el camino y bueno, había que salir a buscarlo. Creo que todos salieron a buscarlo a su manera y con las posibilidades, con la ventaja que puede llegar a tener el ruso, de que el caballo es un caballo rápido, él es un jinete rápido, está en un momento muy sólido, entonces te anima a arriesgar un poquito. Él planteó un dibujo y un diseño y un camino muy claro, y donde le salieron las cosas muy bien que se planteó. Bueno, nada muy rebuscado, pero bueno, la verdad que hizo una segunda buena, muy rápida, que la verdad la dejó difícil, la dejó difícil porque se planteó, como dije recién, un dibujo y un plan muy efectivo y bueno, ahí fue. Claro, Lucrecia salió a buscarlo, pero no le alcanzó el tiempo, ocupó la segunda colocación. Y ahora Hernán Moner Ruiz con Henry J. Lo, otro de los binomios que están saltando los grandes premios. Sí, bueno, el mono la verdad que con este caballo viene avanzando, o bueno, hizo una aparición muy rápida en todos estos grandes premios, saltó Nacional Grande, saltó República, saltó todo lo que le quedó del año pasado, con buenas actuaciones, ganó un gran premio en el alemán, si no me equivoco. Entonces, nada, obviamente que es un binomio nuevo, con un caballo joven en la altura, está trabajando constantemente en poder afinar esos detalles que hacen la diferencia cuando se salta grande, pero yo creo que está con muy buen camino, realmente es un caballo que se lo ve competitivo, con las posibilidades y demás, y bueno, el mono nada, ya lo conocemos todos, es un cliente súper habilidoso que se plantea objetivos y lo logra. Bueno, y acá en el segundo recorrido con don Aurelio, había finalizado el primero sin faltas, y otro que fue a buscar la prueba, ¿no? Sí, bueno, después de haberlo visto el ruso, yo sé que el caballo mío es rápido también, me planteé hacer, nada, lo mismo que por ahí se ha planteado el ruso, tuve un poquito mala suerte, yo creo, ahí, en la entrada a ese corral, me queda la distancia quizás no la que más uno quiere, pero no era mala, y bueno, una falta que es, con un poquito de suerte no, y con un poquito de mala suerte sí, así que bueno, nada, pero estuvimos ahí, creo que estábamos más o menos cerca en el tiempo, el camino fue más o menos parecido, intenté hacer algo similar, y bueno, jugármela a que me salga, y bueno, nada, quedamos quinto, que de todos modos para mí es una buena posición en un gran premio de esta magnitud, sabiendo que es un internacional, es un concurso que se respeta mucho en el calendario históricamente, así que bueno, nada, contento. Bueno, y ahora de Amel Anzic con el segundo caballo, Elbor Blue Santa Rosa, que tiene el Chabacón y otro caballo de punta, que están subiendo. Sí, bueno, con este caballo, él hizo la gira también el año pasado en Europa, ahí se vino para acá, el caballo lo tenía en México, saltó al nacional el año pasado, y bueno, este año ya están saltando todos los compromisos junto con Chabacón, hice una falta por tiempo en la primera vuelta, pero la segunda vuelta repitió el cero, así que quedó ahí también, creo que quedó cuarto, si no me equivoco. Cuarto, cuarto, quedó cuarto, sí. Y bueno, nada, también habla del nivel de los caballos que tiene el ruso, pero principalmente cómo él está enfocado, cómo él está en un nivel muy competitivo, muy sólido, con los conceptos muy claros, como uno dice siempre, está afilado, y la verdad que bueno, él tiene un sistema muy bueno, tiene dos caballos que son de la categoría, indiscutiblemente, y tiene siempre el comodín, si es uno, si es el otro, y bueno, ahí trabajan un poquito para cada cosa, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, y ahora, Tomás Galilea, que fueron junto con Ansic y Cesaroni, los tres que finalizaron los dos recorridos sin falta, ¿no? Sí, Tomás Galilea, que buscó poner un poquito, normalmente no es de lo más rápido, pero la verdad que lo que estoy haciendo hoy, él viene de Europa, donde se saltan con tiempos difíciles, entrar en los tiempos es una dificultad, en Europa, Estados Unidos, donde está ese nivel tan grande, se lo vio muy sólido, la verdad que salió a buscar. Bueno, Joaquín, gracias por acompañarme en el comentario, mucha gente se dio cita en el Cluípico Argentino, este gran premio diseñado por Iván Tagle, bueno, tus palabras para despedirnos, que siempre sos atento y cuando te convoco estás presente siempre. Bueno, no, gracias a vos, Bomi, como siempre te digo, la verdad que sí, tuvo el Sol de Mayo un nivel muy lindo, la verdad que se notó la convocatoria de gente, y la tribuna, la verdad que era lindo, el día estaba feo y fue lindo ver el hípico de vuelta con mucha gente, viendo el espectáculo del gran premio, creo que tanto nosotros como el comité organizador y, bueno, obviamente el trabajo de Iván y todos sus estudiantes, le brindaron un lindo espectáculo, tuvo una definición muy linda, donde ganó, obviamente, que el mejor, pero creo que todos los que acompañaron en el podio intentaron hacer un poco su fuerza y, bueno, nada, creo que a la gente eso le gusta, es un poquito el folclore de la competencia, así que, nada, la verdad que súper contento, te agradezco a vos también, ojalá que sigan con este tipo de concurso a lo largo de este año para los que nos quedamos acá y, bueno, queremos seguir mejorando, así que, bueno, nada, ahora seguir trabajando e intentar estar en todos los concursos que más se puedan.